En un contundente operativo llevado a cabo en el sector de la Y del barrio Santana, en Barranca Bermeja, la Policía Nacional logró la captura de dos individuos identificados como alias Dumar y Alberto, quienes fueron señalados por un transeúnte como los responsables de un reciente hurto en el barrio cincuentenario. Los sospechosos se desplazaban en una motocicleta color negro de placas JWN-12B y durante el registro policial se les encontró en posesión de dos celulares y un arma blanca tipo cuchillo. Tras su detención, los implicados fueron trasladados a las instalaciones policiales del muelle, donde minutos después comparecieron las víctimas del hurto, quienes lograron reconocer tanto a los capturados como a los objetos robados. Entre los elementos recuperados se encuentra un celular marca Huawei Y9 de color azul y un celular marca Samsung A10 de color negro. La tarde de ayer, mediante labores de patrullaje y con información de la ciudadanía, logramos la captura de dos sujetos, los cuales en el barrio Olaya Herrera y en el barrio cincuentenario hurtaron a dos menores de edad, una de 14 años y la otra de 15 años. Con un arma blanca hurtan dos celulares. En la Y de Santana, en el sector conocido como la Y de Santana, se logra la captura de estos dos sujetos, la incautación del arma blanca, la recuperación de los dos celulares y la incautación de una motocicleta, en la cual estos sujetos a bordo de ella cometían los ilícitos en toda la ciudad. Con esto le damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía de Barranca Bermeja, la cual ha venido sufriendo con el tema de hurtos a personas y hurtos en todas las modalidades. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y asegura que continuará realizando labores de vigilancia y control para prevenir y combatir el delito en beneficio de la comunidad. Con esto, invitamos a la comunidad general del municipio de Barranca Bermeja a que denuncie, a que llame a las líneas, a los abonados telefónicos que tenemos precisamente para este servicio. Es una invitación a que efectivamente se ven los resultados, se dan los resultados, pero todo es mediante las llamadas de ustedes, la información de ustedes, la ciudadanía, la cual es vital para la seguridad ciudadana en el municipio. En este sentido, se destaca la importancia de la colaboración de los ciudadanos en la denuncia de hechos delictivos, ya que su participación resulta fundamental para el éxito de las investigaciones y el esclarecimiento de los delitos. A los capturados, alias Dumar y Alberto, se les ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.